Miren señores, así está esto, es donde cada 10 minutos eran miles de personas, miren como está hoy, vacío, si acaso dos o tres, miren lo caminando como se ve todo, todas las tiendas están cerradas, eso estamos en cuarentena aquí, miren como se ve, todo está vacío, casi no hay gente, miren como se ve ese vacío, eso antes regularmente eran miles de gente caminando y miren como se ve hoy en día. Miren todo vacío, todo, todo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.